Tienes cuidado, no te vayas a sacar, pero lo sacamos y lo ponemos... Mira, está bien esto, ¿eh? Mira. Sí, la sandía, mira. ¿La sandía? ¿Puedes comunicar? Bien, un poco, bien. ¿Y por qué no ponemos a tumbar? Sí, ahora mismo. Qué desastre. Creo que no va a haber nada. ¿No? Espera un momento, espera un momento. Está fatal. Espera, que estoy sacando esto. Vamos a ver si tenemos suerte abajo. ¿No? He encontrado una bolsa que parece del sushi, pero no hay ni una salabandoja, solamente resto. Porque esta mujer tiene muy buen olfato. No, no, pero que acabo de llegar, o sea, que no me ha dado tiempo. No, no, pero acabo de mirar. Mira, vamos a tumbar. Acabo de mirar. Vamos a tumbar ya para... Vale, venga. Tumba, tumba. Ahora, vamos a tumbar. Vamos a tumbar. Venga, vamos a tumbar. Espera. Espera, te da tus pies. Sí. ¿Puedes mirar? Ah, sí. Ah, sí. No, 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 no. No puedes... Si hay de abajo, ¿eh? A ver... ¿Qué cosas son buenas? A ver... Me encanta. Mira, hay macarrones. Yo he dicho que vamos a tumbar galletas. Venga, cógelo. Hay más, hay más. Venga. Están abiertos, hay que tener cuidado. Mira, jugo naranja. Azúcar, ay, no tengo azúcar ya. Qué suerte. Espera, quitamos esto. Sí, más ambos. A ver, mira. Mira, hay empanadas. Ay, el zumo. Si lo puedes pillar. Que se va. Que se va. Ay, café. ¿Le vas a hacer zumo? Toma. Ah, bueno, venga, ponlo ahí. Luego lo cogemos. Dame uno, Pepa, please. ¿Pero? Ya está. Una slice y otra es normal. Cero azúcar, toma. No, piso slime y esa es normal. Esta es y cafeína, toma. 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 Gracias. Mira, pollo. Hey, pollo. ¿Ves? Porque cuando tumbar, hay. Bueno. ¿Ves? Mira, carne. Mira. Pollo también. ¿Qué más sacamos más? Sí, tres bolos. Ahora puedes sacar más. Hay el queso. Toma. Polines. Mira, otra de estas. ¿Qué la quieres? Sí. Échala a la caja. Luego la repartimos. Yogures. ¿Eh? ¿Qué te oyes? la leche hay un paquete ahora repartimos perdón amor perdón perdóname eso es panceta fuera pero no hay nada ahí está no se va no alcanzas tú puedes si no te rompe la bolsa no se rompe la bolsa vamos despacio 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 ya va ya va ya va ya está ya está ya está ya está eso es justo lo que no quiero que ocurra espera 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 ya está menos mal que había sushi a ver hay mucho carne hay más carne hay más carne abajo y pizza ¿tienes pizza? no ya está ya 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 arriba 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 sí no, mi hija mira las manzanas mira las manzanas coge el almohad gracias guapa aquí 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 . ¿Pan de molde? ¿Pan de molde aquí? No lo uso yo. ¿No quieres pan de molde? Hay que avanzarlo. No, no sé por qué ser aquí. Esto es bueno. Necesitaba yo galletas. ¿Esto a mirar todo y aquí? No, vale, vamos a mirar. ¿Vamos a tumbar María? Ok, vamos. Uno, dos, y... Lo que te ha sido echar dos bolsas. Cuidado. Cuidado. ¿Qué es esto? Ah, aquí va. Naranja, por ejemplo. Ah, sí. Naranja. Naranja. ¿Y ahí? ¿Cáscara? Un tóner. Parece un tóner. Un tóner, eso es cancerígeno. No con tono esta señora. No con tono. Sí, es un tóner. Ok. ¡Gracias, tísono! Algunas frescas mas al final Hay una variedad de huevos ¿Para qué? Los surprised hay una huevos La huevos ¿Para qué? No hay huevos Fíjete ¡Vamos! No, no hay mucha gente Creo que es muy malo Sí, hay mucha huevos Tiene huevos Hay un pugo. Hay un pugo. Un piso. Un piso. Esto. Iba-iba. Pero, seguramente, ayan, sinira nila, obes. Sayang, pero, at least, mayroon tayong naisalba. Kunin mo yung box, eh. Ito? Yan. Minsan may utak pa rin dyan, eh. Ito naman sa utak. Walang butas, o. Walang butas? Walang butas. Hindi pa siya nabutasan. Ipilian na lang natin malo di yung, of course, yung walang basag. Wala naman kukuha tayo ng sasag. Kasi nga mga lodi. Ay, basag. Nagbasag dito. Basag. Ipilian niya natin ito biyo. Marami na. Marami na yung basag. Basang-basay. Bok. Ayun. Di ba? Ayun. Ayun. Mayroon patong di, eh. Ayun. 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 Basag yun. Kasi nga, kasi nga mga lodi. Dinaganan nila. Hindi kami sana, eh. Diba? Ayun. 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 Pero hindi sila nangunguha ng itlog. Masya. Itlog lang. Itlog lang. Itlog lang sapat na. Tapos. Tapos tignan natin doon. Ayun. Atulak mo bi? Tulak ko talaga. Eh. Atulak ko talaga. Atulak kita bebe. Atulak tulak yun. Atulak tulak yun. Atulak tulak yun. Atulak na ito. Ayun. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nagtitingin siya ng mga pink color pink. O, tingnan niyo. Pink ng mga bulaklakan yung mga hinahawakan niya. Pero meron siyang nakita dyan na hinihintay na lang namin na kumuha nung size niya. Pero nagtitingin-tingin pa rin siya. Ang dami niyang gusto. Gusto talaga daw niya pink. Ayan. So, nagsalamin-salamin muna siya. O, ayan. So, ayan pala mga ludi yung na pili niya. Nakita niya talaga siya talaga mismo ang kumuha. Ayan o. Kuan siya. Bota. Pwedeng pang ulan. Ganyan. Masusuot na niya yan siguro mga by October pag yung winter na. Pwede siya school. Pwede rin pang labas. Ganyan. Ayan. Kinoan lang namin kasi nga. Pero, yung size na yan is 27. No, 26 ata nung una. So, sakto-sakto lang. Iba naman kasi pag bota. Tsaka pag yung mga normal lang na shoes na rubber shoes. Ganon. So, okay lang naman siya. Kaya lang. Ang inisip namin mga ludi is yung magamit niya ng kahit isang taon man lang. Ayan. So, ayan. Okay na okay siya. Pit na pit kaya lang. Pag lagyan na ng medias, baka masikip. Ayan o. Ang saya-saya niya yung bota na yan. Diba o sabi niya. Ilagay ko daw yung cordon. Sabi ko yung susukat lang. Gusto pa niya talaga. Ayan mga ludi. Yung napili niya. Na shoes. Binibigyan din namin kasi siya ng. Hinahayaan namin siyang pumili talaga kung ano yung gusto niya. Ayan is magagamit pa niya. Ayan mga October na. Kasi nga gusto. Gusto niya talaga yung magkaroon ng botas. Anyway, may bota naman siya. Bigay din. Pero ito is bili ng papa niya. Ayan. So, ito. After four years na yun lang po namin siya binilhan talaga kasi maraming bigay. Ayan. Ito yung kuhan na bili namin. So, pwede rin pag yung halimbawa umulan. Kaya ito yung maganda rin itong napili niya mga ludi. And ito yung pang-araw-araw niya. Bali, wait. Ito yung pang-araw-araw niya sa school. Every day. So, linagyan din namin ng allowance para magagamit niya hanggang next year pa. Kasi yung mahaba yung paa ni Elo pero payat. Ayan. May binigay din si Langga pero as in talagang hindi pa kasya. Malaki masyado. So, ayan mga ludi. So, gusto mo yung contenta Elo? Si. Happy? Si. I will say thank you Papa. Thank you Papa. Ima ma. Ma. Say Miraki. Miraki ko Mami. Hello. Ayan. So, excited siya. So, isusukat natin. Mami. Kiero. Wow. Gusto mo yung bien. Avin. Wow. Uy. Ang sayanya. Ema. Wow. Wow. Avin. Wow. Wow. Umi contenta? Iyan. Mga ludi. Eung. happy siya gusto na niya isuot kanina nang nabili ng papay niya pero so ayan, ayan pinakita na niya